Pabellón tricolor que te ostentas, de Bolivia en el cielo radiante. Como el índice, muy asumante, como el clima de pasión. Y en las banderas del nuevo amanecer, ondee la tricolor y la huipala, como símbolos de la nueva unidad y el principio de esperanza. Este 17 de agosto, unidos pongamos a flamear nuestra bandera. La soberanía comienza en casa.